¿Cómo la estrategia de desarrollo municipal se puede reforzar y convertir en una herramienta del sistema de gestión de gobierno basado en la ciencia y la innovación? Ese fue el tema principal del intercambio que sostuvo el vicetitular del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, con autoridades gubernamentales y representantes de diferentes instituciones y entidades del municipio de Yaguajay. Aquí se presentó la estrategia de desarrollo del norteño municipio espirituano con sus líneas estratégicas y principales proyectos. Durante el encuentro se hizo énfasis en la necesidad de conectar mejor a los generadores de conocimiento con los usuarios que necesitan aplicar ese conocimiento para incrementar la producción de bienes y servicios y así elevar la calidad de vida de la población. Los municipios espirituanos y en particular Yaguajay, que es el que nos ocupa hoy, realmente tienen un avance en la implementación, no solamente en la construcción metodológica, sino en la implementación de las estrategias de desarrollo municipal. Y como parte de esa construcción, ellos han identificado que hay figuras que no existen hoy en el municipio y que probablemente aprovechando las normas jurídicas que han sido puestas en vigor recientemente sobre el sistema de innovación, estoy hablando de los parques científicos tecnológicos, las empresas de interfase, las fundaciones, ellos consideran que el municipio necesita una de estas figuras. Y es por eso que hemos hecho un debate alrededor de una propuesta que ellos tipifican como Parque Científico Tecnológico Yaguajay, que está en una etapa muy primaria, pero que lo que sí refleja muy claro es que hay vacíos de conexiones entre las empresas, vacíos de conexiones con la universidad, con los centros de investigación, y consideran que estos espacios pueden favorecer precisamente esa conexión. Los directivos de la empresa agropecuaria Obdulio Morales, principales promotores de la idea de un parque científico tecnológico en Yaguajay, son conscientes de lo difícil que puede resultar hacer realidad el proyecto, pero consideran que en el camino para conseguirlo ya han comenzado a lograr un cambio favorable en la mentalidad de su colectivo y también en la gestión económico productiva de la entidad. Siempre nos dimos cuenta que para que existiera un parque científico tecnológico, tenía que existir una base económica y financiera. Y por eso hemos estado desarrollando un grupo de proyectos y de programas económicos. Nosotros hay que decir que hoy tenemos dos proyectos aprobados en la cartera de oportunidades del país. Y se está trabajando hoy, por ejemplo, en un gran parque de energías renovables. Quiere decir, hemos visto en el parque la posibilidad de adelantar la consecución del objetivo que tenemos nosotros desde el punto de vista económico, porque el país no tiene hoy la capacidad financiera. Al debatir la idea de crear lo que podría ser un parque científico tecnológico agroalimentario en Yaguajay, se resaltó que esa propuesta es el resultado de una búsqueda nacida en el propio municipio, a partir de la identificación de sus principales problemas y de los objetivos a alcanzar en post el desarrollo. El énfasis ha sido en la parte agropecuaria, porque tienen empresas importantes en el municipio con la parte agropecuaria. Está la universidad dejando bien claro que la gestión de los recursos humanos es un elemento vital para eso. Pero hay estructuras como, por ejemplo, el 6GB de Santi Espíritu, que a pesar de que está en la cabecera, pero tiene un vínculo importante con el tema agropecuario. Y quiero destacar en particular que nos acompañó en este intercambio el presidente del Parque Científico Tecnológico de La Habana. Y también hubo un intercambio positivo con respecto a cuáles son los incentivos que reciben ese tipo de figuras con el objetivo de diseñar realmente si es ella o no la que más le conviene al municipio de Yahuajay. Se analiza así cómo movilizar desde el nivel municipal todo el conocimiento disponible en Yahuajay, en la provincia y en el país, para ponerlo a disposición de instituciones y entidades cuyo quehacer es determinante para el desarrollo territorial. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.